Vamos a hablar nuevamente de la población adulta mayor, pero hay adultos no tan mayores que también tienen esta dificultad. Estamos hablando de la artritis reumatoidea, bien lo digo, es difícil de decir la palabra, no, es largo nada más, pero es importante saber de qué se trata. Por eso vamos a tomar contacto con la doctora Carla Papalardo. Carla, ¿cómo estás? Acá Natalia, bienvenida. Hola, buenos días Natalia, ¿cómo estás? Bien, con muchas ganas de hablar con vos y de compartir y de saber, de informarnos de qué se trata esta artritis reumatoidea. ¿Lo dije bien? Sí, parece difícil, pero no. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica de la membrana sinovial, que es una enfermedad progresiva de tipo autoinmune y que puede aparecer en varias etapas de la vida, sí, puede aparecer al inicio en forma temprana en los niños, existe un pico de la actividad de la enfermedad entre los 40 y los 50 años y un tercio de los pacientes pueden desarrollar la enfermedad después de los 60 años, ese sería el inicio más tardío, también llamada artritis reumatoidea del geronte. Claro, que es justamente la población a la que hablamos, pero ¿cómo podemos detectar si tenemos alguna sintomatología, aún en tiempos de pandemia? Porque, digo, el cuerpo sigue su curso y quizás es un buen momento para conectarnos más y podemos detectar ciertos síntomas, ¿cuáles serían? Exactamente, los síntomas fundamentales de la enfermedad son la inflamación, sobre todo la inflamación articular, y la rigidez matinal. El paciente lo que relata es, sobre todo, el dolor articular de las manos, que son las articulaciones más afectadas, nos refieren hinchazón, nos refieren enrojecimiento, dificultad en la movilidad, esto les dificulta hacer las tareas de la vida diaria, y se suele acompañar de rigidez matinal, que suele durar más de una hora en la mayoría de los casos. Además de esto, en los pacientes adultos mayores es importante destacar que no solo presentan inflamación articular, sino que también pueden debutar la enfermedad con manifestaciones sistémicas como fiebre, pérdida de peso o fatiga. O sea, te das cuenta que hay algo que es distinto, que no es que es algo que pasa imperceptible, nos daríamos cuenta que tenemos algún síntoma. Exactamente, sobre todo es hablar de este dolor tipo inflamatorio, que hay que diferenciarlo del dolor mecánico, que el paciente adulto mayor suele tener, artrosis, ese dolor lo acompaña, ya puede empezar en etapas tempranas, pero el origen de ese dolor es de tipo degenerativo, por desgaste del cartílago articular. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, es un dolor de tipo inflamatorio, y lo que les enseño a mis pacientes es que la articulación está afiebrada, está hinchada, está caliente, es distinta la forma de presentación. Claro, entre la artritis, bien digo, y el otro diagnóstico u otras características que sí se van a presentar, pero hay una diferencia sustancial. Ahora, ¿qué tipo de tratamientos son los que en general se sugiere? Siempre, por supuesto, con una consulta previa al médico. Seguro. Antes de hablar del tratamiento, me gustaría decir que es importante la consulta precoz del paciente, porque necesita que lo vea un especialista, porque el especialista puede diagnosticar diagnósticos diferenciales, otro tipo de artritis, como por ejemplo la artritis psoriasica, que también se da en esta población mayor, o sea, son los pacientes con psoriasis que pueden hacer artritis o artritis cristálicas, entonces el especialista solicita laboratorios específicos como anticuerpos o reactantes de inflamación e imágenes que nos ayudan a diagnosticar la enfermedad. O sea, que con un examen de sangre para llevarlo al llano y con una quizás radiografía o un estudio de imagen, hay un panorama, no le va a doler a nadie, es preventivo y nos ayuda a detectar si hay algo en tiempo y forma. Exactamente, exactamente. En cuanto a los tratamientos, afortunadamente existen una amplia variedad de medicación para este tipo de pacientes, que uno la va adaptando de acuerdo a cada uno, de acuerdo al estadio de la patología. El PAMI los brinda a sus beneficiarios al 100% porque se trata de enfermedades crónicas y para eso existen pedidos especiales que se presentan, que los hace el médico. Así el PAMI se los puede facilitar y no tiene ningún requerimiento de pagarlos por su cuenta ni nada. Perfecto. Bueno, Carla, muy amable, gracias por la información, nos ayudaste a entender un poquito más de esta enfermedad que, como siempre decimos, con la consulta oportuna, agarrada a tiempo, tiene muchas posibilidades de permitir a la población que se ha diagnosticado tener una calidad de vida aceptable. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Buenos días.